¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Esto huele bien y no solamente por que se están cocinando los jugos de nuestra receta que vamos a tener el día de hoy sino por nuestro invitado que es un caballero de caballeros todo un galán, excelente actor y muy buen cocinero, eso lo hemos descubierto en su presentación en los realities de cocina más famosos, no solamente aquí en nuestro país sino a nivel internacional Siempre lo he seguido ¿O no será que tiene hambre? Aparte de eso eso es secundario Su pasión desde niño ha sido la cocina además de la actuación él es... ¡Emanuele Esparza! Un beso a mi niño hace mucho tiempo que no venía, es un placer un placer estar aquí con vosotros otra vez y mira lo que había dicho, había en algún momento después de los Master Chef juré que no iba a hacer la tortilla en directo pero esta vez os la voy a cocinar solo para vosotros ¡Ay Dios mío! Solo para nosotros y hay que decir que y hay que aclarar que esta tortilla demora como una hora más o menos Una hora más o menos, para hacerla bien tenemos que tener como 50 minutos una hora sobre todo porque hay que hacer a fuego lento la cebolla que es la clave digamos que es como caramelizarla a fuego lento lo vamos a intentar hacer lo más rápido posible y os voy a decir un par de trucos para que podáis hacer en vuestra casa y os llevéis la receta original la que se llevó el Premium Master Chef Esa, la que ganó el Premium Master Chef es la tortilla de patatas de Emanuel y aquí están los ingredientes Emanuel para que en casa los puedan ir siguiendo A ver, ¿cuáles son? Seis patatas, dos cebollas blancas doce huevos, aceite de oliva sal y dos dientes de ajo ahora, Marcelo, primer punto porque esto me puede acarrear a mi varios problemas con cocineros esto del ajo es un truco que hago yo normalmente el ajo nunca estaría en la tortilla de patatas españolas solamente sería no, nunca pero yo lo que hago es intentar poner en el aceite donde voy a poner la patata un ajo a fuego lento para darle una especie como de aroma distinto y ese aroma lo estoy sintiendo el sello si, lo estoy sintiendo si o no, si o no, si, si todos, todos, todos le estamos sintiendo el ajo a Emanuel tiene que llegar a la casa, tiene que llegar hasta vuestra casa prácticamente allá en casa ya lo están sintiendo y eso luego lo retiramos lo vamos a retirar justo antes de poner las patatas ohhh primer truquillo vamos a, fíjate, ven Marcelo, ven ven Mónica, ven, ven Dios mio, ya está, antes de que se queme antes de que se queme vamos a retirar esto y ya el aceite que ha impregnado ese aroma exactamente, ese aceite ya está impregnado de ese ajito que no hemos dejado que se queme y a partir de aquí ya, vamos a poner por ejemplo, vamos a poner nuestra cebolla que siguen a fuego bajo a fuego bajo, vamos a ir haciendo aquí le bajamos un poco, si, no, no, así está bien y aquí vamos a poner nuestra patata cuidado que esto va a saltar un poquito ay Dios mio ese si está en alto ok, ya lo podemos, lo dejamos un segundito para que tengas el primer choque exacto, un choque y ahora lo bajamos a la mitad bueno, no a la mitad porque vamos a intentar no sé si nos va a salir a tiempo record, vamos a intentar vamos cocinando y te vamos conociendo ok, ahora si le bajamos ¿quienes fueron tus grandes maestros en esto de la cocina Emanuel? mis grandes maestros debería decir mi madre y mi abuela Catalina que en paz descanse creo que fueron las dos personas que me inculcaron el amor a la cocina y recuerdo claramente con 10-12 años ya tenía mis libros de cocina me sentaba a cocinar realmente una cosa como que como que me sentía cómodo en la cocina realmente entendía como funcionaba todo el asunto me gustaba probar cosas uno se da cuenta enseguida que es como yo siempre he dicho que la cocina para mi es como una como un arte igual que el músico igual que el actor igual que el escritor porque es curioso que de la nada uno crea algo y se le ofrece a alguien para que lo pruebe entonces me parece una representación muy artística por eso los cocineros más grandes realmente se consideran artistas hay unos que les apasiona la cocina como tal el armar los platos y a otros nos apasiona servir y a otros comer y a George le gusta comer pero te gusta esa mezcla de hacer esa obra de arte pero ponerla al servicio de los demás como bajarse un poquito y decir mire disfruten ustedes quédense quieticos total creo que de las cosas más bonitas que hay del hecho de cocinar es el hecho de poder servirle a alguien y por eso es una de las cosas más bonitas cuando le das de comer a alguien y es uno de los actos más bonitos para la gente que tiene hijos por ejemplo el hecho de poder cocinar y darle de comer a alguien creo que es una cosa muy bonita todo lo que engloba el cocinar y poder darle de comer a alguien el dar tenemos entendido que no te gustaba mucho el tema de los reality sin embargo el masterchef si te llamó la atención y cuando te hicieron la propuesta ¿cómo reaccionaste Manuel? pues la verdad que me daba un poco de miedo porque creo que es importante que esto es una cosa mía porque para mí la profesión mía de actor es es mi pasión es mi vida y la respeto muchísimo y creo que un actor pues tiene que también guardarse un poquito de sí a la hora de estar en público para poder mantener un poco de mística a la hora de hacer personajes de acuerdo si estás todo el rato en los medios y haciendo entrevistas no me lo tome nada más pero bravísimo sí hay excepciones hay excepciones pero es cierto que a mí me gusta mucho ¿le bajamos a este ya un poquito? no, no está bien está ser muy tener mucho cuidado con mi vida privada con lo que se sabe de mí me gusta ser reservado ser reservado creo que es importante para mi profesión entonces era un programa en el cual yo me podía ver muy expuesto pero también es verdad que yo era fan del programa y me di cuenta que no era un reality al uso en el cual se veían esas cosas feas que a mí no van conmigo ni con mi personalidad a mí me han educado de otra manera entonces también era chévere y bonito que vieran alguna pincelada de cómo soy yo sin un personaje y la verdad que la respuesta del público fue increíble fue increíble porque si me vio pues cómo soy yo de verdad y entonces pensé que el público colombiano también se merecía después de 12 años de tanto cariño que me conocieran un poco más y encima cocinando y me llevé unos amigos o sea la experiencia fue increíble Mónica y Marcelo la verdad me lo pasé increíble el otro día la gente que me sigue en redes pues vio que quedé con con Frank con Diego Camargo seguimos quedando nos escribimos o sea hay cosa se ha creado una cosa muy chula muy chula muy bonito veo que le metiste un poquito más de aceite frío le faltaba un poquito le faltaba un poquito le faltaba aceite lo que pasa es que ahora lo que hay que hacer lo que hay que intentar con la cebolla vamos a ponerle un poquito de sal ah ese fuego está bien ajá ese fuego está bien le ponemos un poquito de sal ok la sal como que la para que sude también un poquito y ahora vamos a intentar en 20 minutos normalmente esto sería al 2 durante 35 minutos ok y estamos intentando jugar con el corte de la cebolla que lo hemos hecho un poco más grande para que aguante aguante más calor el más calor y no se nos queme esa es la clave a un fuego un poco más alto claro porque si no no tenemos los 35 minutos por eso lo estamos dejando muy bien ok ahora vamos a dejar esto un poquito a la mitad ahora si esto a la mitad estamos haciendo algo histórico y es tratando de reducir el tiempo de cocción si lo conseguimos lo conseguimos si no por lo menos igual el diente lo vamos a clavar porque el hambre a cosa aquí vas a sentir más presión que con Claudia cuando dice 30 segundos bueno aquí va a ser ya vamos a llegar a ese momento por lo pronto vamos a empezar a sorprenderte Emanuel con esos amigos entrañables con esa familia que se gesto en Masterchef Celebrity mi querido mi adorado mi hermanito mi parcero sangre de mi sangre cucharón de mi cucharón como mi boom de boomes Emanuel Esparza es es el tipo que quieres tener a tu lado siempre es el tipo que va a estar pendiente de ti que no te va a dejar caer es mire cuando yo entré a Masterchef entré a cocinar y recibí muchos regalos del universo probablemente de los más bonitos regalos que he recibido en mi vida ha sido Emanuel Esparza la amistad y la hermandad con Emanuel empezó muy rápido y crece y crece cada vez es un tipo que está pendiente de ti esté él donde esté en los momentos difíciles de mi vida él ha estado llamando ha estado sacándome una sonrisa y siempre ha estado ahí cerquita es es mi hermanito es la familia que se atraviesa en la vida y que uno escoge para siempre y espero que sigamos estando juntos mucho tiempo lo quiero mucho mi Ema y a veces nos vemos y nos la pegamos como hace unos días no le pregunten por hace unos días es mejor que me dolen los días no, ya lo he contado ya pero Ema, te quiero decir que eres de las cosas de verdad más bellas que me ha pasado sobre todo cuando te quitas la camisa aprovecho para confesar aquí en público que siempre, siempre, siempre he querido a tu público y espero que algún día pueda pasar y lo quiero mucho y cuídame ese hombre te adora en todas las entrevistas habla de Emanuel y es una sensación general Emanuel una admiración muy linda que conmueve ¿no? y no es la cebolla no, no es la cebolla no, a mí lo que me conmueve Marcelo es cuando cuando uno se da cuenta uno no es perfecto en la vida y se equivoca y sigues para adelante y cada uno tiene sus cosas y después de estos años de este año de pandemia hemos aprendido lo importante que es disfrutar de las cosas pequeñas y de la vida y yo siempre dije en MasterCheers que por ejemplo encontrarme con un con Diego con Fran, con Gregorio es bonito ver cuando una persona se da cuenta de de lo importante que es compartir esas cosas y luego no tener no tener ningún tipo de miedo de poder decir ey, acabo de conocer a esta persona y que guay, que regalazo que regalazo de la vida y lo que te está diciendo ahí pues no es por ser prepotente pero habla muy bien de uno porque sabes como que lo que lo que le has dado es de verdad y lo ha recibido de esa manera y es la amistad es es genuina y para mí eso es lo más importante del mundo se pone sensible amistades que quedan así es ahí cultivaditas para siempre no te conformaste solo con un reality de cocina aquí en nuestro país sino que te invitaron a otro pero ya vamos a hablar de eso porque ha llegado me están avisando otro saludito porque muchas personas se siguen manifestando con su cariño todos quisieron estar aquí mire Mabel cuando mi gran amigo Emanuel me dijo tío que me han llamado de Masterchef pensé que alegría que rico entonces en ese momento no pensábamos ni siquiera él porque me lo dijo que iba a avanzar tanto pasaban las semanas pasaban los meses y Emanuel seguía perfilándose como uno de los ganadores de Masterchef y este gran amigo empezó a hacer fuerza para que él saliera de Masterchef ¿sí? que lo necesitaba ¿por qué? pues imagínese que tenemos una película un compromiso de una película hace ocho años en los cuales habíamos trabajado muchísimo y ya tenía 50 personas en Ibaguen esperando a él y él no salía de Masterchef arrancó el rodaje y él no salía de Masterchef y todo se dio para que en el momento justo que salió a la siguiente semana de rodaje comenzaba su participación en la cual es el antagonista de mi película que corre por tus venas que próximamente verán en salas de cine entonces es la primera vez en la vida que me he alegrado por la desgracia de mis amigos que para muchas personas fue una desgracia pero para la película fue una bendición porque realmente estábamos muy asustados yo estaba absolutamente desesperado bueno mi querido Emma te mando un abrazo sabes que te quiero te admiro te respeto y te agradezco públicamente el haberme esperado durante ocho años para poder materializar esta película llamada que corre por tus venas abrazo a Marce que también es uno de mis hermanos de la vida los quiero esto que voy a contar eh ha dicho cosillas esto que voy a contar me puede traer un problema gordo pero como me habéis invitado muchas veces y hacía tiempo que no venía nos lo merecemos os lo merecéis la verdad la verdad voy a soltar algo gordo porque la gente está ha estado sufriendo mucho cuando no me puedo creer lo que voy a soltar a ver vamos a ver lo voy a contar con la mayor veracidad ok y luego ya cada uno que crea lo que es pero bueno lo habéis visto tenemos un amigo en común muy importante que es Felipe Vallejo director escritor guionista que lleva un auténtico artista al cual respeto por el talento y sobre todo por el empuje que tiene que en mi profesión es algo que es muy difícil de encontrar eh él me ofreció una película el guión de una película hace ocho años para que fuera su protagonista y durante ese tiempo la intentó hacer y todo el mundo sabe lo difícil que es sacar una película adelante durante ocho años lo intentó como cuatro o cinco veces y nunca lo conseguimos y el cabrón se puede decir cabrón no sí al día lo permitimos todos y el cabrón cuando yo firmo después de un año de pandemia que fue un año muy duro y evidentemente pues firmar un masterchef todos sabemos que aparte de ser un regalo pues es una cosa que económicamente te viene muy bien no seamos hipócritas ok en el momento en que yo firmo masterchef a los dos días me mando un mensaje de Emma conseguí el patrocinador y el productor vamos a arrancar ay no puede ser ah bueno y yo no 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 y yo tuve lo quiero tanto que tuve el arrojo de decirle pipe tienes mi bendición para coger a otro actor protagonista y hacer la película sin mi porque necesito eh ya he firmado y no puedo salirme y entonces pipe me dijo sin ti no hago la película era el que sin ti no hago la película él necesitaba tú verás como lo haces y yo le dije pues déjame que haga la participación en masterchef y cuando termine entonces hacemos la película pero él tenía unos unos tiempos por un montón de cuestiones de pues de localizaciones y de presupuestos y de historias en fin la producción de una película eh me dio una fecha como para decir si en este momento no vienes ya la película se va a caer entonces yo cuando ya llevaba dos meses de masterchef y todo el mundo se lo va a ganar marcelo yo recuerdo que hubo un momento que ya era como si en el siguiente reto eh sigo para adelante ya me voy para casi para la final me dije a mi mismo vamos a ver eh voy a intentar hacer un plato imposible un plato de estos de de tres historias michelin de esto de como atención si me sale me toca llamar a mi amigo y decirle pipe me gané esta vaina me voy para la final dime cuando dime cómo hacemos yo te pago o sea lo que sea para solucionar esto pero él no me podía esperar más pero es cierto que había algunos participantes que sabían que yo iba a intentar hacer un plato imposible porque yo sabía que era como que si no me salía pues yo arrancaba eh al día siguiente a los dos días arrancar y va que porque había 50 personas esperándome para para protagonizar esta película que para mí para mí para mí era y te lo digo en serio Marcelo es para mí y ahora que está ahí mirándome pipe seguro para mí era una responsabilidad para mí esa película era una responsabilidad no era una película más era la película de mi amigo que hace ocho años vino a darme su guión y habíamos creado este sueño juntos entonces yo no me quería perder eso y yo le hice una promesa a él y entonces para tristeza de mucha gente yo hice un plato que en cuanto yo me di cuenta que no me iba a salir pues hinqué la rodilla y dije no voy a presentar una cosa que no que no va a salir bien sabiendo que me iba pero con la conciencia tranquila de que no es que lo hiciera para que no para salirme del programa pero yo sabía que el plato era imposible yo sabía que era imposible una cosa como una lucha interna de pero yo no podía fallar a mi amigo o sea no no lo iba a dejar nunca solo y él pues eh esa cosa nos la vamos a llevar toda la vida porque yo le prometí que íbamos a estar de la mano en el cine eh ah esto sí que me emociona a mi vez los dos de la mano viendo el el estreno y ahí no había no había ningún programa de televisión ni ninguna plata ni ningún reality que estuviera por encima de eso y Emanuel le estás anteponiendo tu palabra tus principios eso fue eso fue lo que pasó pero imagínate esto es exclusivo esto no lo sabía nadie y ahora Pipe si estás ahí te quiero Pipe te queremos porque eres un hombre con arrojo con gallardía tomaste decisiones en tu vida ocho años ocho años para hacer su película y ya grande dijo quiero estudiar comunicación quiero aprender a escribir y ahí va ya en octavo semestre a punto de graduarse Emanuel Esparza nos sigue mostrando su corazón sus habilidades en la cocina y las decisiones que ha tomado basado en principios y valores y en respeto a la palabra que tanta falta hace eso es tan importante yo quiero que miren lo que está haciendo en este momento Emanuel macerando porque la papa la estás desbaratando la estoy desbaratando porque como no tenemos el tiempo suficiente para hacerla un poquito más a cuadritos para que la papa se tendría que quedar dorada por los bordes y cocirita por dentro en este caso lo estoy haciendo para que sea un poquito más rápido todo el proceso ¿vale? ahora vamos a poner vamos a poner por ejemplo pues seis huevos seis huevos aparte tenemos ya puesto dos seis u ocho George ocho por favor ah ¿por qué? porque George tiene que comer no me saquen del llavero así no ha desayunado todavía George no come desde anoche George yo sufría cuando le decían a los hermanos arriba uno, dos, tres, cuatro yo sufría ¿usted sufría? hay truquito truquito el truquito es que podemos poner seis huevos y el último vamos a poner solamente ¿esto sigue necesitando calar un poquito? sí, solamente la yema es para darle un poquito más de color ah ok más cremosidad exacto muy bien vamos a ponerlo medir un poquito aquí con de sal ¿dónde está? ¿qué me hicieron? cogemos una un tenedor ok se puede ser hay un tenedor por aquí está aquí está aquí cariño ok vamos a batir esto rápido mientras bates esos huevitos te tengo una propuesta que no sé si suene indecente o no a ver cuéntame ay dios mio nunca me imaginé proponerte esto cuidado no puede ser uy ¿te le mides un rapidito conmigo? ¿cómo? ay dios mio ostras y con la tortilla de patata cuidado que la boricua y batiendo los huevos que no es lo mismo cuidado que la boricua esta bien el programa eh y ya sabemos como y ya sabemos el carácter que tiene me lo mido me lo mido me lo mido pero ahí le midió dale es un rapidito pero culinario ok a ver tres ingredientes tres ingredientes con los que podrías sobrevivir si fuera el fin del mundo el fin del mundo huevos chocolate negro y huevos chocolate negro y que más y arroz ah no con eso ahí está es una comida completa la proteína el carbohidrato y el y la energía un ratito por la energía ¿qué fue lo más raro que probaste en Masterchef? buah claramente lo de los los gusanos el mojohoy el mojohoy uy dios mio de mi vida aquello fue bien complejo aquello fue bien 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 complejo y de hecho lo más increíble es que al final resulta que no estaban malos pero la impresión era de las cosas que más impresionantes que yo he probado osea super rico el tema no es el sabor sino la imagen si la imagen la imagen un plato que te quedo pendiente un segundo perdón perdón ah ok vamos a vamos a poner la patita huevos batidos y ponemos un poquito de y no se escurre el aceite con colador si tendríamos que hacerlo pero lo vamos a hacer a lo a lo rápido ese poquito de aceite le sirve a lo rápido mira si quieres con este tacatán me vas a ayudar con este mejor mira le vamos a poner aquí la patatita igual ese aceitico le da un saborcito especial también pero este no lo vamos a guardar ahora te voy a decir que vamos a hacer con este esto lo vamos ahora mientras seguimos ¿qué me decías? ahora sí muy bien un plato que te quedo pendiente por preparar en el reality ya que hubo una salida prematura inesperada inesperada el plato que me quedo por preparar fue yo creo bueno hice el arroz al horno de mi abuela hice la paella hice una fide guá creo que el plato fue algún postre creo que era la única debilidad la mayor debilidad que tenía yo porque es soy un cocinero más de salado y de autodidacta es el tema de los postres que es una cosa la repostería es una cosa mucho más fina es bien complejo es de mucha perfección ahora va la cebolla vamos a la cebolla vamos con la cebolla cebolla que está súper súper bien se ve tiernita jugosita pero rica ante y ese ajo le dio un toquecito ideal muy bien tu sonido favorito en la cocina mi sonido favorito en la cocina yo diría que es el crepitar que es eso el crepitar es el arroz en la paella cuando ya está a punto de terminarse me encanta cuando hay alguien un paellero de verdad te hace una paella la leña que es como toca no con fuego sino de gas sino con leña cuando consigues el punto perfecto de cocción y empieza ese crepitar que te está diciendo que se va a quedar el socarrat por debajo eso es maravilloso el cocayito la pregunta a que fuego quieres ahora vamos a poner mira vamos a poner este es el de la patata y lo vamos a tirar aquí porque lo vamos a hacer en esta vale en esta y vamos a dejar mojadita solamente mojadita solamente mojadita con un poquito de aceite de la cebolla y en alto o en bajo ahora en alto muy bien el aceite que ya tiene el aroma de la cebolla y el ajo esto es lo que vamos a hacer y vamos a impregnar toda la paella y con esto va a ser suficiente me encanta eso última y definitiva un plato ideal perfecto para una cena romántica esto es complejo pero yo creo que no 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 a ver decidme si no me equivoco no sé por qué pero la pasta es un plato un plato como romántico seductor no sé si es el italiano y la pasta y la escenita de la dama y el vagabundo esa cosita de la pasta con el vino ya si te rego un poquito aquí creo que es curioso no no digo en la cena romántica muy bien ya superamos el rapidito No me mire así, no me mire con esos ojos. ¿Por qué escogiste la de sartén pequeña y no la grande? Porque. Eso tiene un motivo. El motivo es que la sartén siempre queremos que tenga la mayor altura. Entonces aquí, al ser más grande, se nos haría un poco más ancha, pero más fina. Y lo que queremos es que esté gruesa. Ahora vamos a bajarle, ya, al dos. Siempre será mejor gruesa. Siempre. La tortilla, claro. Es que rinde más. Y queda más jugosita en el centro. ¿Cuál es el término perfecto de la tortilla? Está calentando esto, bueno. Sí, es el vapor. Dicho por un español, ¿cuál es el término perfecto de la tortilla? La tortilla, aunque no os lo creáis, tiene que tener 40 segundos de cada lado. Que es lo que creo que es lo más complejo de explicar, porque la gente normalmente la tortilla se la come demasiado hecha. Pero la auténtica tortilla de patata tiene que estar mojada. Porque si no quedan unos huevos revueltos clásicos. Y no es la idea. Eso es. 40 segundos en cronómetro. En cronómetro. Entonces lo intentamos, lo vamos a tener el celular listo por acá. Atención, el fuego ya está bajo, ya se calentó. Déjenme participar, yo quiero... Se torió. Vale. Llémoslo a tres. Al tres. Listo. Y me dice si aquí le damos... En cinco, cuatro, tres, dos, uno, ahora. Uy. Tranquilo. Listo. No se tapa, no. No. Así. Dale. 40 segundos. Ya, ahí abajo. Van cinco segundos. Señor, claro que sí. Van ocho segundos. Tranquila. Miren, miren, miren. Todo bien. Todo bien. Vamos a ver. Esto tiene una cara, Dios mío, santo. Pinta bien, pinta bien. Vamos a ver. La tapamos un poquito. La tapadita es importante para que también cuaje un poquito. Porque la volvía... Un poquito más. Un poquito más de fuego. Porque le falta. ¿Cuánto tiempo va? Te quedan 10 segundos. 10 segundos. Tranquilo, tranquilo. Hay presión. Y si no le daremos 10 más. Si no le damos 10 más. Ok, vamos a hacer flexión entonces. Porque el fuego este está... Sí, no es tan... No es tan fuerte. Démosle 10 segundos porque ya ha acabado el tiempo. Démosle 20 más. Tres... 20 más. Yo os digo, yo os digo. Quedan 5. Pero vamos a hacer... Él sabe por poner con la mirada. Cuando tú lo digas, vamos a ver. Entonces, ¿cuánto nos da aquí el cronómetro? Justo. Normalmente sería... No sería ni un minuto, pero estamos ya. Sí, porque además... Perfecto. Ya se suelta, ya se suelta. Listo. Allá vamos. ¿Vamos? Un minutico. Esto es el momento. Un minutico. Y a la sartén de nuevo. Y... ¡Opa! Otro minutico. Uy, 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 uy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Atención! Otro... Otro... Otro minuto. Otro minutico. Otro minutico. Ahí arranca. Por las circunstancias. Exacto. Vamos a darle un minuto y medio, ¿vale? Sí. Perfecto. Es que cuando no es la cocina de uno... Claro. Uno tiene que adaptarse al... Tocas explorar un poquito. Al fuego. Un poquito más. Un poquito más de calor. Estamos haciendo una patata... Una tortilla de patatas diferente. Diferente. Contra el reloj. Contra el reloj. No con los tiempos que son. Eso tendríamos como... Faltarían como 20 minutos más para la tibola y la patata. Pero estamos ahí. Mira el aspecto que va agarrando. El Masterchef de España te dio otras herramientas. Ya te sentías más preparado al haber participado acá. Vamos a poner esto. Dame un segundito que vamos a poner la otra. Esta es la de aquí, ¿verdad? Sí, sí. Creo que va más fuerte. Sí, aquí. Vamos ahí. Y este lo apagamos. Y este lo apagamos. Muy bien. Listo. El Masterchef de España lo que tiene, y eso es real, es que se empiezan a preparar mucho antes de empezar el programa. Y entonces cuando llega ya la hora de empezar a grabar, todos llevan como varias semanas entrenando con chefs profesionales. La verdad que no es algo que a mí me parecía como lo que tenía que ser. A mí me parece más chévere el rollo de que empieces el programa con tus conocimientos y luego poco a poco ir creciendo. Que haya una evolución. Exactamente. Pero el nivel allí es complejo. Es bien complejo. Es bien complejo. Como complejo es separarse de esos seres que amamos y además seguir tomando decisiones en función de ellos. Mira esta imagen. A ver. ¡Guau! ¡Qué pinta, Dios mío! Eso es mi vida. Eso es mi vida. Eso es la razón por la cual yo dejaría de... Lo único que me dejaría a mí de hacer un proyecto en cualquier lado del mundo por venir a estar cerca de Zoe. Que para mí es lo más importante. Que está en Colombia, ¿no? Está en Colombia. Yo el año pasado estuve en Madrid porque me salió una serie allí. Pero en cuanto he podido, pues me he vuelto para Bogotá. No solamente para empezar otra serie con Caracol, sino por estar cerca de ella que para mí es lo que me da la vida. Eso es así. ¡Vámonos ya! ¡Es una belleza! ¡Vámonos! Vamos a hacer otra vez así. Última vuelta. Última vuelta. Ya le bajé un poquito. ¡Uh! Ahora sí. ¡Uh, uy, 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 uy! ¿Y ahí está perfecta para la presentación? Ese es el punto. Ese es el punto. Ok. ¿Dónde quieres que la deje? Vamos a ponerla por aquí, si quieres, para que la veamos aquí en cámara. Bueno, ya la vamos a presentar en el siguiente bloque, Emanuel. Pero la experiencia de papá, más allá de los sacrificios, más allá de no compartir, ¿cómo la has experimentado? ¿Cómo la has vivido? ¿Qué te ha enseñado ella? Porque son maestros en miniatura que vienen a cambiarnos la vida. Yo creo que hay una cosa muy rara que hacemos los humanos, que es pensar como que tener un hijo o una hija, en este caso es como una responsabilidad de la vida. Y uno no se da cuenta del regalo tan espectacular que el universo te está dando para crecer como persona. O sea, porque en el momento en el que tú tienes un hijo, si realmente tú has hecho un trabajo interno y estás en el momento perfecto como humano, como ser vivo para poder criar a otra persona, en el momento en el que nace esa persona, tú te das cuenta que tu cabeza ya no funciona solamente para ti. El ego desaparece porque el 50% de tu cabeza está siempre pensando en esa persona y por lo tanto ya te hace mejor persona. Es imposible no ser mejor persona cuando eres padre. Y si eso no pasa, es que te estás equivocando en algo. Algo hay que revisar. Muy bien, se siguen manifestando en este momento tan especial. Más personas que te quieren y te llevan en un sitio muy, muy importante del corazón. Ahí está. Mira quién sale. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde aquí, desde Madrid, desde España. La verdad es que es muy complicado hablar de tu hermano, cuando además es uno de tus mejores amigos. Mi hermano y yo hemos vivido muchas cosas juntos, muchas cosas a nivel deportivo. Nos une a nuestra pasión por el Valencia Club de Fútbol, muchas vivencias a nivel de conciertos, gustos literarios, musicales, etc. Pero bueno, parece mentira que hace ya 13 años cuando le despedí en el aeropuerto rumbo a Colombia para empezar con la pola, que estemos aquí todavía. Que no le tratéis tan bien porque queremos que vuelva a Madrid de vez en cuando, que venga más a menudo. Estoy convencido que lo tenéis ya como un bogotano más y a ver si seguro que le va a salir de maravilla su nuevo reto profesional con las dos nuevas series que está haciendo ahora en Colombia y bueno, lo he dicho, que lo sigáis tratando tan bien como hasta ahora. Un abrazo fuerte, un beso Ema, te queremos. Mi hermano es uno de mis maestros de la vida, creo que tengo la inmensa suerte de que uno de mis mejores amigos es mi hermano mayor y muchas de las cosas que yo me van a gloria de cómo soy, de mis inquietudes, de todos los libros que he leído, de todas las películas que he visto, es por él. O sea, yo tener un hermano que con uno con siete, ocho años te está poniendo películas de los años 50, 60, 70 o te levanta para ver un partido de la NBA o las Olimpiadas o se pone a hablar contigo a discutir sobre una obra de arte pues de repente te crea unas inquietudes que de otra manera es muy difícil. Entonces para mí, esa persona de ahí es uno de los mayores regalos que tengo. O sea, mi hermano es una persona increíble, súper culta y que le considero y le cuento todo lo que me pasa en la vida y para mí eso es increíble. Y creo que una de las razones por las cuales somos así es por mis padres. O sea, porque no creo que ese tipo de relación se pueda dar sin esa crianza. Creo que es lo más importante que te pueden dar unos padres, aparte de una casa, comida, es la educación. La educación de los padres es clave, creo que es lo más importante que le puedes regalar a tu hijo y creo que si todos los padres del mundo se dieran cuenta de eso, nos iría mucho mejor en todo. Yo antes admiraba a Emanuel Esparza. Ahora lo amo. ¿Qué afiche va a quitar ahorita del baño? Voy a quitar el afiche de Ricky Martin que tengo en el baño. Voy a poner el de Emanuel Esparza, pero sin camisa. Muy bien, Emanuel. Estamos a punto de probar esta especial, diferente, tortilla de patatas a la Esparza. Y en tiempo récord, Emanuel Esparza nos presenta esta tortilla de patatas particular a la Esparza. Pinta buena. ¿Qué? Ya está porcionada. Está húmeda por dentro. Lo cual es la idea. Ya se comprobó esa textura. El aroma a la cebolla con el ajo. Y me aproximo a ella. Nuestro catador de tortillas. Es el catador, el catador. Incerto este adminículo. Este adminículo. Adminículo. A ver, a ver, a ver. Busca ahí en Google, papi. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ñam, ñam. Dígalo, dígalo. Todavía no puede hablar, pero... Siga usted con la entrevista. Dale, empañado. ¿Le conquistó el corazón o no? ¿Se lo ganó? Me lo terminó de conquistar. Bien jugado. Mientras Marcelo sigue derechitándose. Sí, señor. Ojo que nos va a dejar, ojo que nos va a dejar tortilla. Lo aviso ya. George de Subiría. ¿Cómo ve usted el plato? Se nota la crocancia, se notan los jugos que tiene la tortilla. Sobre todo los jugos. Se nota la humedad. Se nota la humedad, se notan los sabores. Bien jugado. Está como crunchy, está como mojado, como una tortilla. Bien jugado. Bien jugado. Llega a tu vida la reina de Indias y el conquistador. ¿Qué estabas haciendo en ese momento de tu vida? ¿Cómo recibe la llamada? ¿Cómo te ganas ese casting y cómo preparas a este personaje? Creo que venía de, creo no, venía de hacer una serie en España que se llama Secretos de Estado, que se puede ver en Amazon Prime, una serie bien compleja de Prime Time, muy bonita. Vuelvo a Bogotá y me llama Caracol para hacer un casting para una serie que se llama La Reina de Indias y el conquistador. Me toca, me toca leerme el libro de Pedro de Heredia para poder preparar el personaje cuando me doy cuenta que Catalina Porto, que es la impulsora de este proyecto, pues me explica qué es lo que quiere hacer con esta serie. Y creo que muy acertadamente, pues en vez de intentar contar de forma fidedigna cómo son estos personajes, pues digamos que quiere hacer una especie de cuento de hadas con dos personajes reales, pero que había que modificar de alguna manera. Yo tendría que saber cómo era, cómo está escrito Pedro de Heredia en los libros y a partir de ahí crear un personaje que la gente tuviera cierta empatía con él, porque si nos ceñimos al Pedro de Heredia auténtico, el tipo era bien oscurito. Entonces la verdad me causó mucho rechazo cuando leí el libro y yo tenía que darle la vuelta a eso para poder crear un tipo al que la gente pudiera entender de alguna manera en la historia que íbamos a contar. Si en una serie normal se hace familia y un día a día y una convivencia, cuando es de época, eso se multiplica al mil. Porque es un trabajo en equipo, colectivo, de detalle, de minucia y eso hace que el grupo se compacte mucho más. Correcto. Creo que es una de las cosas más importantes de una serie de época y el hecho de que Caracol todavía se arriesgue a hacer este tipo de cosas, es entender el nivel de profesionalidad que hay que tener, porque por mucho que tú intentes hacer una escena y darle toda la verdad que puedas, si lo que está alrededor tuyo, el arte, la ropa, no funciona, no te lo crees. Entonces es una cosa muy compleja de hacer con mucha gente cuidando muchos detalles y creo que la verdad es que el resultado es muy bonito. Siete meses grabando en exteriores, se pasan ricos, se sufren, se extraña la familia. Es duro. A mí lo que más me gusta de una serie de época y cuando me meto en un proyecto de estos, siempre valoras un poco el tiempo que tienes que estar fuera de casa y sobre todo lo duro que va a ser rodar en exteriores. Pero como digo, si quieres hacer una serie de época y te metes en un set de grabación que es mucho más cómodo, el resultado nunca va a ser igual. No. Hay que vivirlo, hay que ensuciarse. Hay que ensuciarse. Hay que tener la uña negra y sentir el sudor y el traje. Bueno, personas de la producción se manifiestan hasta ahora y dicen, sí, yo también quiero opinar y también quiero saludar a Emanuel. Mira de quién se trata. Querido compañero de batallas, Emanuel, espero que estés muy bien. Estoy muy contento de que hayas vuelto aquí a Colombia, a tu segunda tierrita. Y bueno, felicitarte sobre todo por ese gran papel que has hecho en la India. No me cansaré de repetirlo. Eres el mejor compañero, con diferencia que he tenido en mis 12 años de carrera. Trabajar a tu lado fue un gusto, un placer y un privilegio. Es muy bonito trabajar con compañeros que siempre están dando el 100% y te impulsan cada día a ser mejor. Como tú sabes y como siempre te digo, eres un gran ejemplo para mí. Y espero volver a trabajar contigo, que te lo mereces, que te mereces seguir trabajando en este país, seguir cosechando éxitos y alegrarnos con tu trabajo. Que lo haces desde el corazón, le pones todo el empeño, toda la tenacidad. Y bueno, hermano, espero verte muy pronto. Te mando un abrazo muy grande y disfruta de esta mañana sabrosa en... ¡Bravísimo! Pues lo que te decía antes, de lo que decía Pipe, recibir ese tipo de mensajes cuando es... Yo siempre digo una cosa, cuando el cariño viene del público, es un tipo de cariño muy especial, porque al final el trabajo es para ellos. Pero uno lo tiene que tomar desde una perspectiva sabiendo que el público se emociona mucho. Cuando es de las series y es muy eufórico. Cuando es de un compañero es distinto, porque ahí entran juegos de lo que decíamos antes, de egos, de saber hasta dónde le puedo decir para no adular o halagar. Cuando un compañero te dice esto, es de las cosas más bonitas que puedes recibir, porque de verdad él sintió, Álvaro sintió, cómo yo me entrego cada vez que estoy en un set. Y es lo que intento explicar siempre a los actores más jóvenes, el privilegio tan grande que es dedicarte a lo que más te gusta hacer. O sea, yo siempre he dicho que la gente sería mucho más feliz si encontrara qué es lo que le gusta hacer. La gente no está feliz con su vida porque se dedican a cosas que les toca hacer, pero no es lo que más les gusta. Y yo siempre insto a la gente a que luche por hacer lo que te gusta, como si es montar sillas o cortar el jardín, o ser actor, o ser presentador, o ser músico, o ser lo que tú quieras, pero que te haga feliz. Y cuando lo estés haciendo, no lo des por sentado. No lo des nunca por sentado. O sea, cada vez que estés ahí, da el 150%. Y eso hace que la gente que está alrededor mío cuando yo estoy grabando, pues lo note. Porque yo lo que quiero es que la gente esté a gusto y que dé lo que más tenga. Y yo con Álvaro lo pasé muy bien, pero también tuvimos nuestros momentos de esos momentos en los que a mí me encanta, la mística del set, de estar concentrados para hacer una escena y regalarle a tu compañero ese silencio y él, estoy contigo, estoy contigo, quiero que hagas la mejor escena que puedas hacer. Y eso, pues, cuando un compañero te lo devuelve con un mensaje así, pues para mí es súper importante. Yo le deseo a Álvaro la mejor de las carreras. Creo que, como bien dice él, y esto lo digo con el mayor de los orgullos y sin ningún tipo de prepotencia, pero creo que yo fui como un pionero de venir a Colombia, a otro continente para protagonizar. Y detrás de mí vinieron muchos y yo lo que siempre es recibirlos e intentar que sean lo más felices que puedan aquí, que Colombia es increíble como nos recibe, que puedan seguir trabajando y ojalá, pues, Álvaro tenga una carrera increíble porque es uno de los tíos que yo en el set veo que siempre da el 150% y para mí eso es lo más importante. Pues fueron meses, Emanuel, comprometido, entregado a este personaje, entregando ese 150% al que te refieres, donde a veces no salen las cosas tan bien como, por ejemplo, que casi se nos ahoga Emanuel grabando, rodando, se nos volvió a caer de caballo, pero aparecen también personas bonitas que cambian corazones y que cambian vidas. ¿Cómo? Yo sé que esta no te la esperabas. Emanuel, ¿qué te tengo que decir? Que ya yo no te había dicho. Dios mío, siento una gran admiración por ti, por tu trabajo, por tu talento, por tu profesionalismo, por esas ganas de hacer que cada quien esté trabajando contigo crezca. O sea, se enriquece las escenas, se enriquece el actor, se enriquece a los compañeros, se enriquece el trabajo. Yo tengo una gran admiración por ti por eso, porque cada vez que yo estaba contigo en escena, yo entraba haciendo una y salía haciendo otra. Eres de los compañeros más generosos que me encontraba en el camino y de verdad, ojalá la vida me lleve a poder lograr, aunque sea la mitad, la mitad de tu trabajo, la mitad de tus logros, y me lleve ahí, a ese lugar que has llegado tú tan bonito de lograr que todo el que está en escena contigo se sienta cómodo, se sienta pleno, se sienta realizado, porque es que todos los compañeros lo decían, que me arrues un gran, gran compañero. Te admiro, admiro tu trabajo, admiro tu tenacidad, admiro tu sacrificio, admiro tu disciplina, admiro, te admiro a ti por sobre todas las cosas en todas tus facetas. Así que nada, aquí está mi mensaje para ti. Guau, lo hizo. Hay admiración y brillo en la mirada. No pensaba yo que iba a dejar el mensaje, no pensaba que iba a hacerlo. No, ha sido muy bonito, es una relación que se construyó desde la amistad. Después de la reina estuvimos como un año sin vernos, que es curioso, y cuando nos volvimos a encontrar, pues ella ya se había separado, yo también me había separado, y digamos que fue como un reencuentro super natural. Como cuando te encuentras con esos amigos de que estás un año sin verte, y como si no hubiera pasado ni dos minutos, y fue como, bueno, pues, ¿y qué pasa si nos damos una oportunidad? Y así empezó el tema, empezó un año después de terminar la serie, y la verdad es que tenemos una relación muy especial porque los dos somos súper apasionados con nuestra profesión, y ya lo has visto, que es como nos apoyamos, nos contamos, somos confidentes, somos amigos, que es para mí una cosa súper importante, y también el hecho de poder tener esa cosa de admiración mutua en la profesión en la que nos dedicamos, que es tan compleja, para mí es súper importante. Bueno, un español, una boricua, una puertorriqueña, en Colombia hay un contraste ahí de culturas, de costumbres, de acentos, y creo que eso le da una chispa diferente a la relación. Es que al final yo creo que, yo me he dado cuenta en los últimos años, que he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, que hay una cosa que es como el sentido del humor. Creo que la vida sería mucho más fácil para todo el mundo si todos entendiéramos lo importante y el poder tan increíble que es el sentido del humor, y es una cosa que Sinedo y yo manejamos de una manera magistral, el sentido del humor, y encima si tienes un sentido del humor negro, todavía más. El humor negro es un escudo ante todo lo que te pasa en la vida. Ante todo, hay gente que dice, no, pero es que de esto no te puedes reír. No estoy de acuerdo. Te puedes reír de todo. Y creo que es una cosa que la gente debería utilizar para su día a día. Creo que es una cosa que muestra inteligencia y que muestra una capacidad de decirle al universo o a la vida, esto es todo lo que tienes, no te preocupes, que aquí lo aguanto. O sea, todavía tengo aquí para aguantar. El sentido del humor para mí es una cosa de las cosas más importantes que me inculcó mi hermano, por ejemplo, y que con Sinedo manejamos para cualquier situación y estar riéndote de todo en la vida me parece precioso. Sinedo es una mujer bellísima y además ha demostrado una gallardía y un talento impresionante en esta producción, pero más allá de eso físico, ¿qué te enamora de ella, de su esencia, de su ser? Yo creo que lo más importante es lo que ella genera cuando la conoces. Creo que es una cosa que no tengo ni que contar yo. O sea, es como yo sabía que hace dos semanas vino aquí al programa. Y así impactó y todos quedamos enamorados. Es una cosa que tiene, es un don natural que creo que las personas emiten un tipo de energía, yo lo llamo vibración. Sí. Y eso no se puede ocultar. Creo que es una de las cosas más importantes, pero sobre todo, ya hablando con tu pregunta, a mí me impactó mucho cómo alguien tan joven se podía enfrentar al personaje de la India con la endereza y con la inteligencia con la que ella encarnó el personaje en tres etapas distintas. Una India con 15 años, otra con 20 y tantos y otra con 30 y tantos. Tenía que hacer un recorrido de más de 20 años para alguien que Sinedo llevaba dos proyectos. Es una carrera muy intensa la que ha tenido, pero corta todavía. Se enfrentaba a un reto increíble y la verdad que lo sacó con nota. Evidentemente, pues, como ella ha dicho, y para mí fue súper importante el poder estar ahí para apoyarla, pero no hubiera habido personaje, no hubiera habido serie si no hubieran encontrado una Catalina como la que hizo. Emanuel, esta es tu casa. La misma sensación que yo siento que vos sentís cuando llegas acá, que te sentís cómodo. Sí, mira cómo estoy. Estás relajado. Es recíproco. La sentimos nosotros como vos también, porque hemos hablado, hemos cocinado, nos hemos reído, como vos decís, con buen sentido del humor. Y eres una persona increíble, llena de valores, de palabra, de principios que heredaste de tu familia y que hoy los aplicas ante una sociedad que cada vez más está girando hacia otros lados. Está bien complejo el tema. La verdad que hay hoy en día un tema increíble que a mí tampoco me gusta compartir con mucha gente, pero hoy lo hago aquí como estamos en casa. Sí que me gustaría que la gente entendiera y se fuera consciente de cómo las redes sociales se están utilizando de manera totalmente, no utilizándola para todo lo que se podría utilizar, cómo utilizan ese medio para esparcir odio casi gratuito por cualquier cosa que te viene sin tener la información correcta y yo invito a la gente a que sea un poco más consciente del daño que hace el escribir esas palabras, que las palabras tienen poder. Las palabras tienen poder y más están no escritas. Y ese veneno que la gente lanza a veces, en realidad, a quien está afectando es a uno mismo. Entonces, que sean más conscientes de que las redes sociales son una cosa muy bonita cuando se utilizan para el fin correcto y son una cosa muy mala para cuando solamente te sientas porque no estás feliz con tu vida y lo que quieres es insultar a otra persona con las redes sociales, que para mí es una de las cosas más feas que podemos hacer hoy en día. Bueno, pues Emanuel, gracias por habernos visitado. Nos alegra muchísimo que te hayas sentido así de cómodo como en tu casa, porque esta es también tu familia. ¡Bravísimo! Muchas gracias. ¡Gracias!